Hoy inicia la campaña nacional de vacunación contra la influenza y el COVID-19, a la población que pertenece a sectores con mayor riesgo de complicaciones como adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad. El juez Brian Cogan autoriza reprogramar la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, exlíder y fundador del cártel de Sinaloa. La audiencia estaba prevista para el 17 de octubre y ahora será el 18, a las 11 horas. Javier Aguirre, entrenador de la selección mexicana, ingresó a un hospital de Guadalajara. Se sintió mal. El técnico se desvaneció a mitad de la práctica. El vasco ya se realiza estudios para determinar cuál fue la causa del malestar. Las cantautoras mexicanas Julieta Venegas y Vivir Quintana recibirán el The 18 Ladies of Entertainment 2024 por la Academia Latina de la Grabación, que concede los premios Latin Grande por su activismo social. Será el próximo 11 de noviembre en Miami.